Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. Intersección de las avenidas 23 y Malecón, La Habana, enero de 1959. No sabes cuánto deseé este momento Ramón, estar junto a Fidel y ver su entrada a triunfar a La Habana. Bueno, hace unos momentos me pensaba eso mismo, porque entre los que no dudaban en La Habana, que él y su ejército rebelde triunfarían, siempre estuvimos tú y yo, Eduardo. Así mismo es. Desde que comenzamos a vender bonos del 26 y a poner carteles allá por Guanabacoa, ¿te acuerdas? Sí. Mira, Eduardo, mira. Ya se ve la caravana doblando por la esplanada de la punta y avanzando por la avenida del Malecón. Préstame tus prismáticos para poderlos ver mejor. Sí, tómalo, pero vete diciendo lo que ves, porque si no quedo botado y no quiero perderme ningún detalle. Tómalo. Mira, al frente de la columna, sobre un yipe, viene Fidel. Sí. Y a su lado veo al comandante Camilo Sinfuegos, con su sombrero tejano y su eterna sonrisa. En el yipe, pero ¿vienen ellos dos solos, Eduardo? No, Ramón. También viene con él el comandante Juan Almeida y otros rebeldes. ¿Y el Che, por qué no viene con ellos? Bueno, al menos yo no lo veo. Deja ver. No, no. Parece que no. Yo creo que él se quedó en la cabaña, ¿sí? Porque desde el día dos está ahí. Mira, Ramón. ¿Hm? El yipe de Fidel ya pasó por el parque Maceo. Toma tus prismáticos. Ah, sí. Mira un rato tú ahora. Es cierto, Eduardo. Oye, pero qué lento vienen. Es que la gente no deja avanzar la caravana. En mi vida había visto una multitud tan compacta como esta que se ha reunido para recibir a Fidel y a sus barbudos. Pero al paso que va, Fidel no llega hoy a Colombia, compadre. De que llega, llega, mi hermano. Eso te lo aseguro. No te preocupes, que está haciendo el recorrido con el pueblo. Y aunque sea cargado en brazos de ese pueblo, él llega. Encabezando la caravana de la libertad, el comandante en jefe, Fidel Castro, hace su entrada triunfal en La Habana, un día como hoy, 8 de enero de 1959. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus, con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yosday García. Asesora, Lidice Palmero Ríos. Escribe, Amado Bagramonte. Dirige, Rafael Orellana Miranda. Actuaron, Manolo Ramos y Misael Montano. Narrándoles, Ernesto Valdés.